Con ustedes, Sergio Freire. Yo sé que están chatos con el Mundial de Sudáfrica igual, así que hoy día les voy a hablar del Mundial de Sudáfrica. Se fijaron que Shakira tiene una campaña en este Mundial que es por un gol ayudas a niños en África y hay partidos que no tienen goles. Y los niñitos preguntan, ¿cómo salimos? Empatamos a cero. ¿Y qué pasa con los autogoles? Hubo un autogol, devuelvan la comida. Qué mala onda. ¿Se han fijado que todos los equipos juegan para pasarla bien? Porque es un juego el fútbol, pero los alemanes no. Juegan enojados. Matemático, vienen a hacer la pega. Y yo sé por qué los alemanes están enojados. Porque Dios desinventó un árbol que se llama peo alemán. ¡Obvio! ¿Por eso están enojados? Y dicen ellos, a Jamaica le inventaron la marihuana y a nosotros el peo. Es raro eso del peo alemán. ¿De dónde salió? ¿Por qué le pusimos ese nombre, peo alemán? Porque alguien dijo, este olor me recuerda a Alemania. A lo más profundo de Alemania. Y el primer árbol de peo alemán nació porque un alemán no alcanzó a llegar al baño y hizo en el patio. Lo tapó y en el interior... Yo no sé cómo a la gente que fue a Sudáfrica no le dio miedo ir a un país donde hay que vacunarse antes de ir. Que es todo lo contrario acá en Chile, que los extranjeros que vienen los vacunamos acá. En los taxis. ¿Cuánto sabe el pasaje de aquí a la moneda? ¡Cien mil pesos! ¡Clin, clin! Y no los tiene chatos el Waka Waka. ¿Por qué le designaron la canción a ella que es la voz más desagradable del mundo? Si canta el Waka... ¡Ese sonido! Y el tema se lo iban a dar a Ricky Martin. Pero ellos dijeron, no, después le va a poner hueco hueco. Dicho, las bubucelas son para contrarrestar el sonido de Shakira. ¡También podemos ser molestos! ¿Y sabrá ella qué significa Waka Waka? Que ella llegó y dijo, ay que son simpáticos. Todos los negritos me dicen Waka Waka. Le voy a poner así. Y están todos los negros, Waka Waka. Shakira, Waka Waka. Waka Waka. Lo mismo le pasó a Don Francisco con un binguelelo. ¿El jura qué significa bienvenidos? Significa... Andaba preguntando, ¿qué significa? Don Francisco, un binguelelo. Un binguelelo. Y las mujeres que fueron solas a Sudáfrica, sin sus maridos, van a llegar. Y los maridos le van a preguntar, oye mi amor, ¿y molestaban mucho las cornetas de los negros? Sí, molestaban, llegaban hasta por aquí. La novedad de este mundial es que es en HD. Todo se ve clarito. HD. Menos mal que fue en este mundial y no fue en el de Francia 98. ¿Se imaginan ver en HD a Clarenza Acuña? Al Murci Rojas. ¡No! Y ahora que está en HD, han cachado que todos lo muestran en cámara lenta. Y no es bueno mostrar en cámara lenta a los futbolistas, no son caballeros. No es bonito estar viendo estas cosas en cámara lenta. Y después cuando llegue la televisión en 3D, ahí sí que va a ser difícil, porque cuando hagan así, te van a tirar un pollo en el asado. Si fijaron en Argentina, que ahí Maradona se ve bien ahora. Javier Maradona está ahí de eterno, ya no consume, ahora vende. Y todos dicen, mira tiene la barbita ahí, está viejo Maradona, tiene la barbita blanca. Y no es por eso, no es por eso. No, no, no. Menos mal que no fue Pinilla al Mundial. Menos mal que no lo llevaron. ¿Se imaginan a Pinilla? Seis meses de concentración, sin mujeres y sin alcohol. Andan todos los compañeros así. Me cerquí a este guón, no te hagas chifras. Si Pinilla te dice que le abrochís los zapatos, es un truco guón. Y las frases de los comentaristas, a veces yo no entiendo. Es raro, porque dicen, ahí hay un hombre destapado. Yo no veo ni uno en pelota. ¿Por qué dice eso? Le pegó con la pierna cambiada. ¿Qué es eso? Se le pidió un caballo para patear más fuerte. Oye, Gary Medel se come la cancha. Ya está bien que es un pitbull, pero no es la vaca Medel. Y carcuro, carcuro que cuando no está al aire, habla pura hueá. Vamos, vamos, Chile, vamos a ganar, corta. Estos hueones son más malos que la cresta. Y Zamorano, no sé si es Peter Veneno o Zamorano. Y los delanteros, ¿se han fijado cómo celebran los goles los delanteros? Así como, ¡ah, bacán, gol! Y todos llegan a celebrar. Pero a mí me gusta cómo celebran los arqueros. Son súper quebrados. Tapan una juega y quedan así. Buenas noches.